bienvenidos a orlando de corcita yo no entiendo un pepito o la camioneta está dada vuelta o la casa está dada vuelta esta que tengo acá atrás es literalmente una locura tenemos un montón de lugares que la jorge soñaba conocer estamos en disney spring pero gratis gratis mira tenés un negocio exclusivo de star wars vamos a estar acá vamos a vivir una de las mejores atractivos de toda la zona y que lo más loco encima que es 100% gratis buen día gente como les va esta familia ya está recuperada creo que ya he encontrado mi gargante que me había olvidado en la cancha después de vivir creo que el mejor fin de semana de mi vida banderas argentina campeón lo vimos de la cancha ha llegado el momento de continuar camino nos vamos para orlando yo ya cumplí mi sueño alaska de la selección pero ahora vamos por el suyo señora ahora me toca a mí ir por lo que yo quería por mis sueños así que tengo una alegría una emoción que no les puedo explicar porque nos vamos a ir ahí a orlando donde está lleno de parques temáticos está universal está disney y hay un montonazo de cosas y yo quiero ir a todas y cada una de ellas así que no 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 se me salen me salgo de la vaina de la emoción mira estoy contenta te veo sonriente vamos por una nueva aventura y a disfrutarla juntos qué lindo qué lindo todo lo que hemos vivido en esta ciudad creo que es un fin de semana que no me voy a olvidar más en la vida por cómo se dio por todo pero es hora de continuar camino tenemos unos 400 kilómetros por delante no para orlando finalmente después de tanto como contaba horno yo tenía el sueño de alaska esto fue algo que sacado de la galerán jamás estuvo en los planes pero jorcita siempre el sueño era ir a disney a universal a esos parques y ha llegado el gran momento si me toca a mí ahora ir por a cumplir ese gran sueño que tengo ahí pendiente a vivir viste toda esa magia una alegría una emoción de todo lo que se viene y no les puedo explicar primeramente vamos a ir a orlando porque también nos aparte de los parques está la ciudad de orlando para conocerla para ver todo lo que hay porque tenés un millón de atracciones más y un montón de cosas anotadas bienvenidos a orlando ya estamos en destino nos hemos cambiado para que hace un calor llegué pero transpirado a más no poder sinceramente estamos en la puerta de un vas pero era fundamental venir a conocer este lugar porque acá vamos a hacer base para todo lo que se viene en orlando que son muchas pero muchas cosas la mejor creo que ya está lista ya cambiada pero no peinada lista mujercita para ir a conocer esta ciudad que tanto soñabas ya estoy más que lista para ir a conocer orlando usted está listo para conocer orlando que grandes cosas te esperan y una sorpresa tengo para vos hoy tengo una que te va a cantar qué rayos eso touch y tumba la casa mami por si está yo no entiendo un pepito o la camioneta está dada vuelta o la casa está dada vuelta aquí onda esta locura que tengo acá son realidad lo que está dado vuelta acá es la casa y que no es tanto como una casa es un laboratorio porque resulta que este laboratorio estaba ya en el triángulo de las bermudas y tenía muchos inventos muchas cosas raras que se estaban haciendo y uno de ellos salió mal explotó y de tal manera que todo el laboratorio completo salió volando con tanta suerte que cayó acá en orlando y pata para arriba yo soy bueno para inventar fábula pero con esta me ganaste es buenísimo me encantó y más que nada porque como les decía esto es un lugar que promueve y promulga lo que es la ciencia adentro es unas demostraciones buenísimas como por ejemplo podés vivir la fuerza de un tornado la de un huracán cosas así como muy locas ese tipo de atracciones hay adentro de wonder world que es lo que se llama comúnmente como la casa da vuelta y es muy loco sinceramente mirala las palmeras la farola los detallitos como que se están partiendo las columnas la verdad que un lugar totalmente distinto vamos a seguir porque esto recién empieza y espero que se escuche voy a hablar con la ventana baja porque hace un calor a chicharrante esta calle que estamos circulando es como la más famosa de orlando donde está la casa vuelta que visitamos recién es en la internacional drive y está lleno de atracciones aquello que se va arriba como esa pirámide es por el cano bay que es un el parque acuático de universal está como todas las atracciones principales de toda la ciudad de cosas para hacer divertidas sobre esta calle por eso están famosas también están todos los parques de universal en un extremo y como los de disney y en el otro extremo de todo lo que es la internacional y en el medio un montón de otras atracciones también vamos a ir a otra que tiene una cosa que es una locura espero poder mostrárselas y conocerla porque es lo que más caracteriza estados unidos acá en la internacional drive también tenés un museo de autos exóticos y cosas raras voy a ver si lo puedo ver desde un costadito ahí desde el ingreso para mostrárselos porque tiene un costo vale casi 30 dólares por persona la entrada y sólo me interesa ver algo muy pero muy específico se llama de ser land acá está el ingreso vamos a ver si podemos hacerlo para mostrárselo porque es algo en serio muy pero muy loco y que lo vi en muchas publicaciones en facebook me quedó grabado y el otro día se me cruzó la imagen dije ahí voy a ver a dónde está esas casualidades de la vida vamos a ver si la podemos hacer me metí por un costadito y la puedo ver esta que tengo acá atrás es literalmente una locura es la limusina más grande de la historia del mundo fue fabricada en 1986 por cadillac tiene más de 30 metros de largo mira lo que es una dos tres ruedas adelante cuatro ruedas en el medio una dos tres cuatro cinco al final es un despropósito esto sinceramente qué bueno que lo pude ver lo habían visto alguna vez sabían de la existencia hay un montón de no sé de publicaciones dando vueltas sobre esto y poder verla es una locura sinceramente se pierde la vista no a este país es increíble las cosas que hacen yo no tengo la memoria de jorgelina que ella estudia y sabe todo yo lo tengo que ver pero se lo tengo que decir porque la verdad que es sinceramente una locura es una locura es récord guinness esa limusina tiene dos lugares para conducir uno adelante y otro en el medio cosa que lo como que se divide en dos y sea más fácil tiene helipuerto tiene piscina se llama american dream sueño americano y para porque eso no termina ahí tiene dos motores de 8 pueden ir hasta 75 personas adentro equipada con piscina y helipuerto en la parte transera una cama de agua y una pista de golf que juega en el techo acá en estados unidos es una locura pero siempre encontrás como esas cosas raras que vos decís a quien se le habrá ocurrido siempre a alguien de acá se le ocurren esas cosas insólitas que alegría que felicidad remera número 3 que me acabo de cambiar y aparte de eso en donde estamos tauchi estamos en disney spring es disney pero gratis todo gratis y hay una tienda de lego que escuché que se puede armar legos adentro si hoy bien está muy emocionado mira esta cara desde que llegamos que venía y cuando vamos y cuando vamos y cuando vamos el fan de los lego tiene que vender al exclusivo de lego acá hay una tienda impresionante de legoland esto que venimos a conocer es como lo que antes se llamaba downtown disney y es ni más ni menos que una enorme plaza con comercial exclusiva de disney y y y y y y está buena la de la de iron man la que a vos te gusta elegir si es para vos la están imprimiendo le ponen el sello ahí está caliente y claro a ver dice avengers mira que buena que está esta es impresionante la cantidad de gente que hay y me encanta sinceramente porque está lleno de negocios exclusivos no sé de m&m de coca-cola de avengers mira tenés un negocio exclusivo de star wars vamos a entrar acá no me encanta está buenísimo esto y sobre todo mucha gente mira lo que es esto para un lado no una locura vamos a entrar acá al star wars te gustó la monedita y te contó que hiciste recién me encantó una monedita que hice que decía advengers ahora me hago una de star wars el chico nos está explicando porque venden los sables originales de la película que van desde los 350 dólares a los 160 al más económico ese es el que yo quería ver jajaja jajaja hablo acá afuera porque había un lío bárbaro eso que estábamos viendo los precios que yo les pasaba es solamente el mango después aparte se compran las luces y como un pedacito que lleva arriba que lo diferencian tremendo jorgita te termina saliendo como 500 dólares más o menos lo que es el sable de luz de star wars y es que hay mucha gente muy fanática de esta saga tan impresionante y muy coleccionista de cosas de la saga entonces creo que por ahí esto viene por ese lado no, el señor que lo empezó a probar la emoción que tenía sinceramente cuando lo sostuvo con la mano fue tremendo la cara como se le puso es que sí, tal cual el que es realmente fanático de esto así me imagino que ver algo así debe ser súper interesante ¿qué estás yendo a conocer? LEGOLAND, vamos a conocer LEGOLAND tú mejor se metieron a la tienda de lego es impresionante por afuera mirá todos estos de star wars están hechos literalmente 100% de lego las estatuas igual como la que veían la de frozen y de mickey pero acá a un costadito hay algo que es impresionante mirá todo esto gigante el dragón con el caballero enorme también está hecho de lego tremendo la verdad no, Tommy se vuelve loco ahí adentro y estamos siguiendo estos cartelitos nos hemos cambiado para sacarnos un poco la transpiración y el calor el tauchiqueno suelta sus legos y estamos para concluir la noche el camino nos lleva a este lugarcito de pastito al lado del lago tenemos que esperar unos 40 minutos todavía ya la gente va llegando, se va sentando en el pastito el solcito cayó y se está poniendo más fresquito por suerte se iba bajando la temprita se viene algo tremendo, ¿eh? sí, súper bueno esto aparte, no, 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 no les puedo explicar nada porque hay que realmente disfrutarlo pero lo que estuve leyendo es top, top, top si Hor siempre la pega, hoy la rompe ahora que ya paró la música les cuento un poquito de qué se trata esto dónde estamos porque dicen siempre que lo más lindo está al final y realmente creo que va a ser así muy cansado después de un día largo de mucho calor y ahí estamos pastito mucha gente ya sentada a orilla del lago porque vamos a vivir una de las mejores atractivos de toda la zona y que lo más loco encima que es 100% gratis creo que este es el imperdible de Orlando si venís, vamos a disfrutarlo y compartírselo ¡Suscríbete al canal! la verdad que espectacular, el show de drones es increíble y ahora nos tenemos que ir para la casa de un señor amigo que nos espera pero I have the problem la camioneta, hoy estábamos solos pero literalmente solo en esta zona donde estacionamos dijimos no, no, nos vamos allá atrás cosa de que no se nos llene de autos se llenó todo el estacionamiento y acá encerrado entre estos autos no doy ni a patada la vuelta mínimo necesito que se me vaya uno de alguno de los dos costados vos podés salir, por favor, podés salir sí, porque el espacio es pequeñito y encima acá la gente viene a cenar bueno, eso quiere decir que vos me vas a invitar a cenar acá? sí, yo te invito y vos pagás dale, vamos dale, trato hecho, nunca es hecho aunque te mal hecho vamos a esperar a todo esto, ¿te gustó el show de drones? me pareció espectacular sobre todo la tienda de lego a él le estás fascinado con el lego es fan, es fan, fan, fan nos hemos venido a visitarlo a Juan y Edita los chicos del nidito viajero que nos han recibido acá en su casa para preparar y descansar un poquito y aparte disfrutar un poco del aire acondicionado porque está realmente duro y acá Juan ha adquirido un nuevo motorhome que sinceramente me encanta y tiene las distribuciones que más nos gusta para un motorhome, sinceramente es un Ford 350 carrozado por Jambor y Bení, que te lo muestro desde adentro porque sinceramente es una belleza ya de entrada lo que tiene, sí, como ven es extremadamente alta mirala a la Gran Sprinter y mirá la altura que tiene es un poquito más cortito pero adentro literalmente es la gloria es modelo 2011 lo tenía un señor que ya estaba bastante grande tiene apenas creo que 30.000 kilómetros muy pero muy cuidado y lo bueno de los modelos más antiguos son mucho mejores porque son mucho más robustos hoy en día los motorhome acá los hacen de una madera así delgadita engrampados que está bueno para usarlo acá que por ahí las carreteras son más perfectas y ir a un Arby Park y estacionarse pero no para vivir adentro si ya lo empezás a castigar un poquito se termina desarmando en cambio esto no vamos a conocerlo la vanejita open permiso y pum no, no, no es impresionante el espacio que tiene esto sinceramente mira empieza a girar y es enorme como les decía esta es la distribución que más me gusta acá arriba de la cabina tiene una cama pero gigante gigante mira donde termina la puerta y está ensanchado hacia los costados y aparte de la altura que tiene eso hace que sea mucho pero mucho más grande vos acá tiene la escalerita esta que te le pones como para subir a la cama pero mira yo estoy estirando mi brazo y no estoy llegando ni a la mitad es enorme hasta inclusive yo creo que podés poner un espacio de guardado a los pies viene con televisor sigamos para la parte del comedor la mesa extremadamente grande también como para cuatro personas muy tranquila mira el espacio que estoy acá te podés poner acá te podés estirar las piernitas y usarlo de sillón acá como para relajarte esta mesa también se baja y se hace cama mucho espacio de guardado y ves esto es lo que les decía de lo que son las construcciones en madera esto es madera literal mucho espacio de guardado arriba en ambos lados microondas como siempre no puede faltar en un motorhome de eeuu cocina bacha pero el espacio mira estoy yendo para adelante y para atrás que es lo que ese espacio me lo da el ensanchamiento y acá va la distribución que más me gusta a mí y es que tiene la heladera a un costado pero la cama no está perpendicular a la camioneta sino está en la misma posición y tiene el vanito al costado entonces esto te permite tener una cama súper grande y un baño también grande mira si vamos para acá atrás mira lo que es el baño es enorme tiene la ducha ya atrás con ventiluz entonces es iluminado pero yo puedo andar tranquilamente también el receptáculo que es perpendicular sí entonces esto hace que quede grande pero que no ocupe tanto espacio inodoros de este lado no 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 sinceramente me encantan las distribuciones tiene un placar acá a un costado también que es sumamente grande jorgelina cuando lo conoció quedó totalmente enamorada chelie si me equivoco y entro en esta en lugar de en la de atrás vos decís que alguien se dará cuenta ¿te gusta? me encanta me la re compro me la re llevo a casa los espacios los espacios que tienen aparte espectacular aparte o sea las tres camas la disposición con el baño atrás me parece la perfecta o sea yo si tengo que elegir elijo algo definitivamente como esta disposición que tiene esta camioneta adentro me da un poco de resquemor son las 8 de la mañana y ya deben hacer más de 30 grados de calor tremendo salite y yo que me estoy resfriando del frío del ventilador para que te cierre la ventana y estamos yendo a encontrarnos con unos listos seguidores para ir a conocer una bakery sería una panadería argentina acá en Orlando que nos las han recomendado la única que hay por acá en Orlando todos nos dijeron eso nos han recomendado muchísimo ir que el dueño es muy buena onda y de paso encontrarnos con esta gente y ver algo de nuestra cultura de nuestra costumbre de nuestra comida a ver que cosas ricas hay vamos muy emocionados estamos a unos 40 kilómetros que es la relación la distancia en Estados Unidos siempre tenés varios kilómetros por delante estamos compartiendo acá un ratito y les muestro las delicias que yo nosotros nos volvemos locos para todos los que nos preguntan siempre que son las facturas estas delicias son estas son como las más típicas media luna o como un croissant se hacen dulces saladas y después empiezan a jugar con los distintos rellenos mira con crema pastelera con dulce de leche estas son todas las famosas facturas después pasas a otra cosa muy típica que son los alfajores que vienen de maicena y ya tenés rellenos de dulce de leche y con chocolate blanco y negro y esto que es una delicia los famosos conitos con dulce de leche estas son las famosas pastas frolas que vendíamos nosotros tenés de dulce de membrillo y dulce de batata estas milhojas también y ya después tenés pasas a lo que es tortas esto es una delicia chajá es como merengue con durazno adentro eso es uno de mis postres preferidos por supuesto no pueden faltar empanaditas y otra cosa que es sumamente típica y que yo siempre digo que es lo que más extraño que son los sanguchitos de miga y que vienen de distintos rellenos es como la miga del pan pero es como más húmeda más como más esponjosas y tenés no sé de salami queso de jamón y queso y roquefort y así lo va rellenando como que son las cosas más típicas de nuestro país que las tenés todas en un mismo lugar y después de estar tanto tiempo lejos uno las extraña un montón la gran sprinter queda estacionada acá estamos en un vaspro y frente a todo esto tenemos un montón de lugares que la jor soñaba conocer que en realidad le vamos a ser sinceros nosotros pensamos que todo esto era en miami claro porque resulta que necesitábamos zapatillas toda la familia prácticamente necesita zapatillas porque veníamos ahí gastándolas a morir y pensábamos que en miami íbamos a poder conocer esos grandes outlets de fábrica donde tienen súper buenos precios y los íbamos a comprar ahí resulta que no que estaban en Orlando estábamos nosotros equivocados así que ahora que llegamos a Orlando sí o sí hay que ir a buscar zapatillas calzado para poder seguir caminando todos los kilómetros que tenemos todavía por delante y aparte no solo zapatillas sino algunas otras ropitas y cosas que necesitamos y acá tenés y acá tenés el love let de no sé de todas las marcas conocidas no las vamos a nombrar pero de todas esas que vos pienses acá están es muy loco porque este lugar que estamos conociendo en realidad no es un outlet es un clear and eso quiere decir que es un outlet de outlet o sea es la ropa que ya no es ni siquiera que está fuera de temporada sino que es de dos temporadas anteriores sí tal cual viene como enrolando viene como decayendo poco a poco y hasta que llega más o menos a estos lugares donde claro los precios obviamente también van decayendo a la altura eso sí lo que tiene es que vos lo compras y no tiene devolución alguna pero es súper súper económico y quieras o no a ver son de temporadas anteriores que a nosotros la realidad que no nos afecta para nada no básicamente o sea capaz que los colores pueden llegar a cambiar pero uno tampoco te vas a poner una zapatilla de un color tan estridente sino que buscas siempre más o menos lo clásico además te lo mediste lo probás lo podés ver todo entonces no tiene sentido 75% descuento en toda la tienda ejemplo tenés todas las zapatillas de hombre en clearance en 40 dólares cualquiera de todas estas zapatillas están literalmente en ese precio están divididas por talle el mío es el 11 vamos a ver qué conseguimos era un lujazo el precio llegamos a la camioneta ya estamos trabajando y haciendo cosas y ordenando un poquito las cosas que compramos nos compramos un par de zapatillas para cada uno y remeras sobre todo que era lo que no teníamos y Jorge me está cargando de una forma que no se pueden creer vieron que acá en Estados Unidos está de moda el rosita en Florida por Miami y va y por la zona y a mi marido le encanta evidentemente porque estoy acomodando las remeras que se compró y me doy cuenta que se compró dos remeras rosa absolutamente iguales porque ni siquiera el bordadito es de no sé uno rosa y uno gris ponele no exactamente iguales las dos remeras yo estaba convencido que una tenía no no me gusta evidentemente me gustó el rosita jorgelina y bueno quedó el rosita decí que ese color me queda hermoso decí que estaban baratas te iba a decir más que decí que quedé hermosa estaban 7 dólares cada remera adidas original original eso es muy económico por eso te digo decí que estaban baratas porque si no tendríamos un problema familiar pero mirá que lindo que queda el rosita jorgelina vos que me cagabas por eso me compré dos viste la gente que te dice que te saques la remera de wrangler ahora te van a tener que decir que te saques la rosita nos estamos yendo a ver una peli a descansar porque mañana primera hora estos dos que tengo acá atrás se van a cumplir un sueño una felicidad una alegría me explota la cabeza me salen por la oreja por la boca por la nariz por los ojos no sé dónde almacenarla ¿por qué te de tanta felicidad? mucha mucha esta familia desborda de alegría porque mañana nos vamos a los parques de universal son dos parques y vamos a hacer un día cada uno desde bien tempranito nos calzamos la mochila las zapatillas y nos vamos a plena aventura les pido que me dejen en los comentarios cualquier consejo que tengan de cómo recorrer los parques si hay algún imperdible que no podemos dejar de ir todos los datos nos vienen súper bien porque hay tanta cantidad de cosas que uno se marea así que todo lo que ustedes tengan ahí para decirnos déjennos en los comentarios espero que te haya gustado Orlando todos los alrededores todo lo que te mostramos déjanos un like por supuesto deseanos suertes nos vemos en el próximo video ¡video! ¡video! un sueño una familia un viaje un destino el mundo se dispone a vernos creciendo en el camino creciendo en el camino ¡voodoo! un sueño